Bueno, hoy empezamos, ¿no? Eso es importante, romper la inercia. Y es muy importante decir también que fue rápido, porque estábamos firmando el jueves y ya hoy empezamos con esta escuela Guatemala, con las cosas que se pueden hacer en función de este movimiento que requiere el Estado para la compra de insumos. Pero, bien, estamos contentos. Mira, la educación es el futuro. Si nosotros entendemos eso, y requiere que la gente se involucre. Más allá de si es funcionario, en mi caso es funcionario del Gobierno Nacional, requiere que la gente se involucre. Porque, en definitiva, mandamos a nuestros hijos acá. Y el otro día yo decía algo que es muy importante. En el proceso educativo, hasta las paredes educan. Cuando uno entiende eso, enseña a sus hijos que no pinte la escuela, que no rompa un vidrio. Eso es muy importante. Sí, esto va a continuar en todas las localidades que nosotros tenemos presencia física. Santa Cruz, Puerto Santa Cruz, Piedra Buena, toda la cuenca. Y las tareas principales que estamos haciendo es de mantenimiento de las escuelas con nuestros especialistas que tienen expertise para eso. Y si no, desde pintar. Hoy, por ejemplo, destaparon todas las canaletas de esta escuela. Los cortes de pasto, el retiro de vidrios rotos. Todo lo que sea necesario para que empecemos las clases en las mejores condiciones. Los equipos de trabajo son entre 4 y 5 por escuelas. La condición es que haya un padre mío, o sea, un padre del ejército o madre que mande su hijo a esa escuela. Acá deben, si lo buscan, van a tener uno de ellos. Y ese es el número. Y después hay un equipo móvil, que son de los expertos. El plomero, el gasista. Que eso es más complicado de conseguir, pero nosotros tenemos uno para recorrer en caso que haya necesidad. El convenio que hemos firmado tiene un año calendario, un año entero. Así que nos verán seguidos.